Oración para el inicio del mes de junio. Oh mi amado Señor Todopoderoso, hoy me dirijo a Ti, en primera instancia, para agradecer por este nuevo mes que inicia y por permitirme estar vivo para presenciarlo. Gracias, porque a pesar de las dificultades y las adversidades por las que he tenido que atravesar, Tú siempre has estado ahí y me has mantenido fuerte para la batalla. Mi fortaleza te la debo a Ti, Señor. Hoy cuento con una gran expectativa por los días que están próximos a venir y espero que Tú, mi amado Señor, puedas seguir guiando mis pasos, los míos y los de mi familia y mis seres queridos, para que no caigamos jamás, aún cuando nos encontremos bajo la tormenta. Confío plenamente en que este nuevo mes traerá bendiciones infinitas de Tu parte, manifestadas en oportunidades, éxitos, aprendizajes o retos y espero ser digno de poder recibirlas. Pongo en Tus manos mi vida, Padre Celestial, para que Tú hagas con ella lo que consideres necesario y justo. Además, te aseguro que actuaré siempre basándome en Tu palabra y me aferraré a ella hasta el cansancio, porque confío en Ti hasta la eternidad. Ayúdame, amado Señor, para que todos mis propósitos puedan cumplirse, para gozar de prosperidad, amor, salud y bienestar, para que pueda lograr todas mis metas y haga realidad mis sueños. Además, te imploro, Padre amoroso, que puedas concederme esta petición especial que tengo para Ti. Puedes mencionar Tu necesidad. Amado Señor, escucha nuestras súplicas, oh mi Señor, y otórgame la sabiduría que necesito para comprender los planes que tienes para mí y para elegir siempre el camino correcto. Que este nuevo mes veamos caer toda Tu gracia sobre nosotros y estemos libres de cualquier acción del mal. Hágase Tu santa voluntad en este nuevo mes. Amén. Muestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.